Llega el momento de sacar la pistola ametralladora, el arma de oro número 35, para ello, pues hemos farmeado lo desafioso así un poquito más, eh, pipo pipo, ¿no? Nos quedan 4 sanguinarios, nos quedan 50 bajas apuntando con el cañón, nos quedan 50 bajas disparando desde la cadera, la ventaja gatillo sensible, pensaba que iba a ser duales, y nos quedan 50 bajas apuntando con la mira, será el arma número 35 de 38, será la penúltima pistola porque luego nos falta la Clouser y ya tenemos las pistolas de diamante, así que vamos a sacar la pistola ametralladora de oro. Los que estéis viendo esto en YouTube, ya sabéis, un buen like, una buena suscripción fresquita, vamos a sacar, por ejemplo, este primer camuflaje, que son 50 bajas apuntando con la mirilla, con el disparo con versoras ráfagas, cargadores de 40 periectiles y ventaja gatillo estable. Vamos a por ello, así que venga, aquí les he apuntando con la mirilla, hostia, ah, que me ha matado la piña del compañero. ¡Qué buena experiencia! ¡Ok! ¡Vaya lobby! ¡No, cómo va la gente aquí a tope! ¿No se han hecho kill por kill? No sé, parece que sí. Esto está sencillito. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Con lo feliz que yo sería con un dominio cargamento extremo! Pero es que tienes que hasta rogarle que te toque dominio cargamento extremo. Al videojuego. Esto hay que sprayar a muerte, ¿eh? Ha chupado así el muñeco, literal. Esto hay que spamear a tope. Vale, me está pegando un tironcillo de FPS, no sé por qué. ¡Uy, me saco sanguinario y todo! Sanguinario con esta vaina. ¡Qué fantasía! ¡Qué tremenda locura! Me va a petar ahí, yo no sé por qué. Voy a hacer una cosa. Ah, porque tengo abierto el Google Chrome. Google Chrome he chapao. Voy a pausar el streaming también. Vale, a ver si así podemos rescatar unos FPS más. Voy a 70 FPS. ¡Otra vez con la polla de las rachas! Ojalá hubiese una patrulla aérea en este juego. Que tiras algo y desaparecen todo. ¡Coño, casi me muero! ¡No sé por qué me va a petar el PC! ¡No sé por qué me va a petar el PC! ¿Y si le bajo aquí algo? Calidad... Voy a ponerlo en normal. Aunque creo que esto no se aplica... Mira, mira, mira. ¡Madre mía! 150 FPS de pronto. Dime tú. O sea, he tocado una cosa. He tocado una cosa y he pasado 80 FPS a 150. Pobrecita la gente sacándose tirillos lejanos. ¿Cómo los entiendo? Creedme que os entiendo. Soy vuestro aliado en esto. Soy vuestro hermano en este equipo. Pero guardia enemigo. No me jodas. No tengo sangre fría. Le he pegado a un rafagot y no se ha muerto. Lástima. Cuidado, 20 segundillos. ¡Quítate! 45, 46, 47, 48, sanguinario, 49, ah no, 50. Perfecto, para atrás. Me he sacado en una partida dos sanguinarios con la pistola esta de mierda, que de ráfagas es malísima. O sea, muy orgulloso de mi videojuegación. Me quedan dos sanguinarios. Tenemos. Es que hemos sacado... Pues ok. Muy nice. Madre mía, ¿cómo vamos volando? Venga, siguiente. 50 bajas disparando de la cadera. Cañón VDD 140 milímetros. VDD 140 milímetros. Disparando de la cadera, aquí sí que serán duales. Cargadores de 20 proyectiles, 9 milímetros. Y la ventaja, gatillo sensible. Coño. Uy, le he disparado al compañero. A mí como dispara esto, se peta el sonido y todo. What the fuck? Warfield cortada. Oye, este desafío va a ser divertido. Mírame, saco sanguinarito. Se ha unido Willyre en la partida. Me vea, Willyre. Cuando te pones a sacar una categoría... Que no te cuente porque... No tienes equipado algo bien... O no te ha contado algo bien... En el momento llevo... Bastante kills y no me ha saltado ningún camuflaje, eh. Ahora de pronto no mato a nadie y me salta camuflaje. Gracias. Bueno, sí, me había saltado el escarlata antes. Qué bien. ¿Qué haces? Un spawn. Otro más. Esto lo vamos a sacar rapidísimo. Lo único es eso, que tiene 20 balitas. Pero cuando sacamos el desafío... Me pongo 40 balas... Tu roca, cabrón, y tu no viva así... ¡Lanzándote, ermita! Vale. Y la 20 baja. Si es que este desafío lo vamos a sacar rapidísimo. Rapidísimo. Very, very fast. Bueno, quitando que no paro de morir por piña de compañero. No, me ha spammeo ahí. ¡Qué puta! Un sanguinario más. De momento se están quedando todos campeando al fondo. Uy. Y eso es complicado. Se quedan al fondo sin moverse. Difícilillo. Ok. 25. Esa distancia le doy a Marker. ¿Qué haces? ¿Qué haces, compañero? Sigue. El tiempo de sprint a disparar se nota. Se nota que es lento. Porco, a ver qué dice. Hola. Yo te invito a los frijoles para que me los saques. ¿Qué quiere decir sacar los frijoles? ¿Qué quiere decir sacar los frijoles? Suena bastante mal decir sacar los frijoles. Muchas gracias, Porco, por los bitardos, máquina. No sé. No lo llega a comprender. Uy, menos mal que no lo ha dado a un compañero, que si no me muero. Increíble. No es verdad esto. No es verdad que me he sacado los sanguinarios así, tío. What the fuck? Perfecto. Sanguinarios completados. Sanguinarios completados. Creo que me ha dado más por culo. Tener que cambiar de arma todo el rato, tío. Ni os hacéis a la idea del por culo que me da. 45, faltan 5. What the fuck? What the fuck? ¿Cómo llega tan lejos? Flipas. Vale, está 50 kills disparando desde la cadera. Lo tenemos. Vale. Tenemos los juegos mentales. Vamos a ponerle este. Queda chulo. Y nos faltan. Uh, ya solo nos queda esto. O sea, ya está. Ya está completada. 50 baja apuntando con la mirilla con el cañón UDD 35 milímetros corto. Los cargadores de 8 milímetros Nambu con 20 proyectiles. Y ventaja gatillo ligero. Apuntando con la mirilla, vale. Pues 50 kills. Y armita de oro. Número 37. 35, 35. Si sobra tiempo después de tener el arco 5, ¿qué hagas? Eh, una paja. Por ejemplo. Nos hacemos una paja grupal. Gracias, Paulini. En directo, en directo, en directo. Todo en directo. En directo en la página naranja. En directo en la página naranja. Vale. 5. ¡Nos está contando! ¡Fundidor! Uy, ¿por qué no se ha escuchado? Hostia, 500 pitardos. Y no ha escuchado el sonido del... ¡Clin! ¡Clin! ¡Ya era de Paulini! Madre mía, Paulini. ¿Cuántas pistas he dejado aquí en un momento? ¿Cómo me gustaría jugar un cargamento? Por favor. ¡Por favor! Muchas gracias, Paulini, tío. Mil putos pitardos. Está borracho, tío. Mil pitardos de una más. Luego lo que ha dado antes, ¿eh? Está borracho, Paulini. Muchas, muchas gracias, brother. Sin a débil, sin a débil. ¿Quién paja apuntando con la menilla? ¡Eh! ¡Vamos a ir! ¡El metemaneje! ¡El metemaneje dedicó a Paulini! ¡El metemaneje dedicó a Paulini! ¡Vamos a ir, tejemaneje en el chat! ¡Uy, el penúltimo! De hecho, bueno, no sé si... No sé cómo está el... El SVT. Creo que está hecho el tejemaneje. Pero creo que nos queda ya solo uno o dos. Uno o dos tejemaneje. Porque ya el resto está ya... Está ya farmeado. Da un poquito. ¡Queda un poquito! ¡Poquito lo temaneje! Vale. ¿Cuánto quedé de partida? Es que, tío, me gustaría jugar cargamento. Es que cargamento... Me lo saco... ¿En qué momento matas a un señor? Y las físicas del juego dicen... Vale, me has matado. Voy a volar. ¡Uuuh! No entiendo. No entiendo a veces. ¡Hostia! Buenos spawns. Todos ya salimos mirando para el lado. Generalmente en Call of Duty cuando haces spawns sales... Ya sprintando para delante. Pues ahí, tal y como estaban los spawns, hemos salido todos mirando para el lado. Basta, coleguilla. 15 kills. Vamos a cambiar de partida. Está siendo muy... Muy lento, ¿verdad? Vaya tremendo hecho. Vaya tremendo single. ¡Ah! Me he asustado. Comprando espera, juega tú tranquilo. Tú juega tranquilo. Comprando espera, tú juega tranquilo. No es verdad. No es verdad. No es verdad. Pablini, no lo hagas, tío. No lo hagas, por favor. No lo hagas. Quiero sacármelo en streaming, Pablini. No lo hagas. Ya, ya en serio, ya en serio. Ya en serio, en serio. Quiero sacar... Pablini, por favor. Te lo agradezco mucho todo lo que me da el cajito a los pitardos. Me gustaría sacarlo en streaming. Me gustaría que toda la gente que se ha puesto una alarma para ver cómo sacamos el atómico en directo... Me gustaría que lo vieran. Faltando un kill sucederá algo épico jamás visto porque no se verá. Está borracho, Pablini. Pablini está borracho. Tío, putas del escudo. Tío, putas del escudo. Gracias, Pablini, por los bits. Pero... No sé ya ni qué comentar, tío. Ya tengo miedo. Ya tengo miedo. ¿Cómo va la pistola metralladora? ¿Qué me falta? Pablini, pero que me quedan tres armas aparte de esta, ¿eh? Me queda la clauser y la subete. Vale. Ay, la piñita que el tío iba a tirar y me la he comido yo por matarla antes de tiempo. ¡25! Ok, la mitad. ¡Fundido! ¡Fundido! Vale. Mucha gente al fondo a la derecha. Es que de verdad, yo solo quería dominio cargamento. Porque tener que pegarme a estas distancias me da mucha pereza. ¿Cómo me ha traído un señor allí? Es que tengo que pegarme... Más cerquita. Tengo que acercarme más. No mata, Endo. Sí mata, sí mata. Es muy buena. No quiero ni mirarlo. Faltando 10 kills, quita alertas, ya lo vi. Ya lo vi. Faltando 10 kills, quita alertas, ya lo vi. Está borracho Pablini, tío. Está borracho Pablini. Gracias, brother. ¿A cuánto has subido? Has subido. A una hora y 10 has subido esto de pronto. ¿Qué le pasa, Sergio? Está cabreado por lo de los tiros lejanos. Porque creo que se están sacando los tiros lejanos. Y están cruzando los compañeros por delante. OMG, noobs, rat, move. Ah, no, que está enfadado por los del otro equipo. Que están rateados. Vale, como vamos, 30. Quedan 20 kills, pero es que es más lento. Poner esta pistola en este mapa. Es que voy más lento. Tío, puta, el del escudo. ¡Insúltale, Sergi, insultale! Hostia, tío, qué ratas que sos, de verdad. Tienes que faltarían pocas, ¿o no? Ahí está. ¡Chat! Faltan 10 kills. Lleven la cuenta. Faltan 10 kills para el oro de la pistola ametralladora. ¡Nueve! Cuéntenlo. ¡Dícenselo! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Dio de puta! ¡Seis! ¡Cinco! Bien más lento. No da ni tiempo prácticamente aquí en el chat, ¿eh? ¡Cinco, cinco! ¡Hostia, qué rata! ¡Cuatro! ¡Lo he visto, lo 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 he visto! ¡Vaya rata! ¡Pobre Sergi, tío! ¡Tres! ¡Uy! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uy! ¡Uy! ¡Bua! ¡Bam! ¡Hostia, pues pego a Hitmarker, pero creo que ha sido el compi. ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer que le haya dado a Hitmarker! ¡Buah! ¡Ahora ya paro a hacer el gamba! ¡Hitmarker! ¡Era broma! ¡Vamos, una! ¡No me lo puedo creer! ¡Por gilipollas! ¡No me lo puedo creer, se ha acabado la partida! ¡Soy bobo! ¡Soy bobo, tío! ¡Bueno! ¡Me he quedado a una kill apuntando con la mirilla! ¡No puedo hacer un 360! Encima un 360, si luego vamos a ir a hacer 360. Si luego vamos a hacer 360. Si luego vamos a ir full tricho. ¿Cuántos meses deberán de pasar para que cuando acabe una partida pueda ver mis armas? Bueno, ya, ¿no? ¡Se acabó la comedia! ¡Se acabó la comedia! ¡Tenemos de oro! ¡La pistola ametralladora! Que lo único feo... Realmente lo único feo de la pistola ametralladora. Han sido un poquito los tiros lejanos. Un poco los tiros lejanos. Con el cañón de ráfagas se hace guay, se hace bien. Pero bueno, el resto de pistola es bastante asequible. Vamos a mostrarlo aquí. Si me deja el videojuego jugar a su juego. Completista. Oro de la pistola ametralladora. Arma de oro número 35 de 38. Falta. La Klauser. La SVT. Y el Panzerfaust. En el Warzone, yo pego el Warzone. En el Warzone, yo pego el Warzone. En el Warzone, yo pego el Warzone. En el Warzone, con mi squad. En el Warzone, yo pego el Warzone. En el Warzone, yo pego el Warzone. En el Warzone, yo pego el Warzone. En el Warzone, con mi squad.